hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver precisamente con el circuito de hockenheim y bueno aquí el título de la noticia dice hockenheim versus hockenheim y bueno 16 años después el trazado clásico de esta pista alemana todavía sigue siendo añorado por los fanáticos y bueno ahora vamos a hablar de él bueno recordemos que el circuito de hockenheim se inauguró en el año 1932 pasando a ser un lugar muy habitual de pruebas tanto de marcas como mercedes como también de la desaparecida auto unión ahora audi y bueno desde entonces él ha tenido un número un buen número de reformas que de cierta manera mantenían la esencia de esta pista bueno caracterizado por sus larguísimas rectas que se adentraban en el bosque provocaba que cada vuelta fuese una aventura y bueno nunca sabían que nos íbamos a encontrar y cómo iba a estar el tiempo en la mencionada zona bueno amén del efecto que provocaba los frondosos árboles a la hora de evacuar agua bueno aunque aunque siempre tuvo cierto parecido al circuito de monza por su alta velocidad media el circuito hockenheim se había ganado el corazón de los fanáticos desde que la fórmula 1 llegó a esta pista en el año 1970 con su trazado bueno de casi 7 kilómetros y la esencia única de ver y oír los portentosos motores perdiéndose en el bosque bueno desafortunadamente para los aficionados el circuito confortaba ciertos inconvenientes logíticos por lo que la fórmula 1 empujó a una reforma que llegaría a la temporada 2002 y que no hizo más que matar la esencia del circuito de hockenheim bueno sacándole eliminándole las largas rectas a través de los bosques para convertirlo en un circuito más y bueno poco importaron las críticas de pilotos lo lamento de periodistas o el desencanto de muchos aficionados la decisión ya se había tomado la reforma fue realizada por el arquitecto german tilk y bueno y se ganó gran parte de su mala fama por acciones como ésta y hay y las cuales contribuyeron a inculcar el adjetivo de tilkódromo un circuito un circuito sonal más uno más sin encanto ni esencia mucho ha pasado desde la temporada 2002 y los aficionados han tenido tiempo de reconciliarse con el nuevo jockenheim que entre muchas y en que entre las muchas categorías que acoge ha proporcionado bueno carreras bien emocionantes y la conocida zona del moto moto dron congrega una ingente cantidad de público 100 que siempre se añade a cual que siempre se añade color a cualquier evento bueno sin embargo en cada vista a jockenheim resulta imposible no recordar aquel trazado mágico aquel circuito especial y único que ningún otro emplazamiento ha logrado siquiera emular y bueno ahí están los vídeos y ella y fotos de cómo era y bueno eso quería contarles y con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao